Resolveremos esta sumatoria, vamos a sumar los 3i desde que i vale 3 hasta que valga 13, es decir, vamos a sumar primero 3 por i, i comienza en 3, o sea 3 por 3, más el 3, ahora el i, que ahora vale 4, recuerden que va aumentando, valía 3, valía 4, y así sucesivamente hasta llegar a 3 por 13. Esto es lo que vamos a hallar, y para ello, si es que en vez de 3 estuviera 1, inmediatamente utilizaríamos estas fórmulas, ¿no? Si en la sumatoria, en vez de este 3 estuviera un 1, y este 3 no estuviera, entonces directamente aplicaríamos esta fórmula, ¿verdad? Pero como no es así, hay que hacer todavía algunos cambios, ¿cómo así? Primero, este 3 que está multiplicándole al i, como es un número, sale afuera, así que se va a convertir acá el 3, acá la sumatoria, aquí el número 13, i igual a 3, y por acá se queda el i, el i no puede salir afuera de la sumatoria, porque esta sumatoria depende de i, el i se queda atrapado adentro. Ya está, ahora dentro de la sumatoria solamente queda i, pero todavía no comienza en 1. Así que, ¿cómo hacemos que comience en 1? Ahora aplicamos esta otra fórmula. Primero va el 3, ahora colocamos un paréntesis, grande, y a esta sumatoria le voy a aplicar esta fórmula, identificando, n que está arriba de la sumatoria es 13, abajo, i igual a k, k es el 3, ¿de acuerdo? Listo, ya que es igual, por fórmula dice, coloca una sumatoria, con i y abajo i igual a 1. Estamos diciendo lo que dice la fórmula, y en la parte de arriba coloca n, n es el que estaba arriba, ¿verdad? Que es el 13, y ya está. Ahora ponemos menos, ponemos menos, ponemos la sumatoria de i, desde i igual a 1. Ahora, ¿qué ponemos arriba? Dice k menos 1. ¿Quién es k? k es el 3, ¿no? k es igual a 3. Y arriba se pone k menos 1, que sería 2. Listo. Entonces, a esta sumatoria ya le hemos aplicado esta propiedad, y con eso hemos conseguido que esta sumatoria y esta sumatoria comiencen en 1. Ahora sí, ya podemos aplicar esta fórmula. Acá abajo colocamos igual, primero el 3, paréntesis. Empezamos con esta sumatoria. Identificamos, a ver, para aplicarle. n es 13, ¿verdad? Así que dice la fórmula, coloca un 2 abajo con una raya. ¿Y qué más dice? Arriba va n. ¿Quién es el n? El que está acá arriba, 13. ¿Qué más dice? Multiplica por n más 1. O sea, 13 más 1, que sería 14. Ya está. Ahora baja el menos. Ahora, a esta sumatoria le vamos a aplicar esta fórmula también. Dice, raya, 2 abajo. ¿Qué va aquí arriba? El n. ¿Quién es el n ahora? Es el 2, el que está encima de la sumatoria, ¿verdad? 2. Y entre paréntesis va n más 1. O sea, 2 más 1, que sería 3. Simplificamos. Acá mitad 1, mitad 7. ¿Qué me quedaría? Acá 13 por 7, que es 91, menos 3 nada más. 91 menos 3 es 88. Y 3 por 88, ¿cuánto será? 3 por 88 es 264. Así que, 264. Respuesta final. ¿Se puede comprobar? Sí se puede comprobar. A ver, vamos a comprobar, ¿de acuerdo? A ver, shift, consumatoria. Ya, acá adentro va 3Y. Colocamos el 3, solo que acá en la calculadora en vez de Y se coloca X. Desde 3 hasta 13. Salió exactamente igual. Respuesta correcta. Entonces, toda esta suma es igual a 264. Fin del ejercicio. Para buscar más ejercicios, acá en YouTube pueden hacer lo siguiente. Primero copian el tema. Por ejemplo, ecuaciones de segundo grado, seguido de MATE 316. Buscamos y va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema, siempre seguido de MATE 316. MATE 316.